Música Mi compadre Esteban ya le falta la memoria Vamos a entregarle la nueva Cumbia Coqueta 2020 Así se baila, así se goza Un éxito en Y El pati, pati chum Como dice Cumbia Coqueta, la nueva Cumbia Coqueta niños Ángeles Sabón Kilos de mota, kilos de coca Granético estilo en la rap salón a puro barrio en la canto Cumbia Coqueta Si fuera para el gero te regalé 5 paletas Como no lo soy te regalo 5 letras Te amo dulce, el 8 Patanita Joseón, la buena rap salón a los niños locos Música 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 Slippy Gaspiel Para Jummy Rojo Chamarro Pazparini Chuyo, ese es el gallo Jummy el Pequeño Canalito lleno en el cielo Sispita es para el huevito Viento negro siempre recordado Hoy el Simpy Reyes Hernández Desde Coyolinda la Bella La Cumbia Coqueta El famoso David Malditos Kippies Tras Cana 5 Como dice Mi hermoso TV Sale Vengan los tambores Vengan Vamos Suave Con quien El, el, el pati, pati chul Antes de salir de mi casa A la Virgen me arrodillé Y le dije protege todo mi barrio Niños locos Scrummy El famoso Cholo Para Gary Vini 13 Chonas Que le muero Chivas Toda la raza loca Los niños locos Chamacos locos Toda la banda de Flexi Panilla Caballitos Dorados Todos destacan en el presente Hoy El, el, el pati, pati chul Que bonito tema Hola Dinesia Dinochi Un pochumbetones Malditos tíos la raza loca Del pueblo en pueblo De barrio en barrio Trabones del mamón Fantasmenos Perseguinos de por vida Romo Tomas Le cerramos la puerta al alcohol Y se la abrimos al amor ¿Eh? Los hijos de Caro Quintero ¡Qué bonito tema! ¡Sale, Michael! ¡Japonés en huesos cuinos! ¡Coger supe Saiyajin! ¡La pincha zafadito del monte! ¡Ya llegamos! ¡Ya estamos presentes! ¡Al centro de la pinza, Warner! ¡Asando listas! ¡Pasa loca, loca, loca! ¡Collo, pepe, cuena! ¡Toda rata! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Uno no es un guapullo, el amor de flor! ¡Es un orgullo! ¡Que te amo! Lo dice Luisito hasta Santanita González ¡El pati, pati chulo! ¡Chismoso! ¡Sabor! ¡Nos vieron a ser! ¡No que nos van a ver desamanecer! ¡Pago locos! ¡Atequí, malaquita, la bella! ¡Atequí, malaquita, la bella! ¡Hijos deseos! ¡A mocos! ¡Niños creyera, esa loca! ¡Qué bonito baila, Mari Martínez! ¡Hijos deseos! ¡Sabroso! ¡Cuando aparezca por el río! ¡Y tengas calombrío! ¡Mate la culpa al río! ¡Para que se desmira, mi amor! ¡Y es! ¡Lo dice el famoso Nino! ¡Y voy a de carruselazos! ¡A mocos! ¡Qué bonito tema, qué bonita tibia! ¡Ah, qué pinche de paso! ¿Se va? El, el, el pati, pati chulo Gracias.